Muy bien, ahora la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, recibió la alta médica tras superar la COVID-19. La legisladora informó haber dado negativo en su prueba PCR luego de cumplir una cuarentena de alrededor de 12 días. En redes sociales, Bazán indicó estar lista para reincorporarse al trabajo parlamentario y agradeció a sus seguidores por el apoyo y buenos deseos. Además, los instó a seguir cuidándose del virus. Sigrid Bazán dio positivo al coronavirus el pasado 18 de diciembre, días después de participar en sesiones del Pleno del Congreso.